Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista, madre de Farije Evcen, no quiero que mi hija siga casada con Burak. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Farije Evcen y Burak Ossibit se habían convertido en una de las parejas más comentadas en Turquía. Su deslumbrante belleza, su relación armoniosa y el amor mutuo los mantuvieron constantemente en la agenda del mundo de las revistas. El amor de la pareja se hizo público por primera vez cuando Farije Evcen interpretó el papel principal junto a Burak Ossibit en la serie de televisión, el día que se escribió Mi Destino. Esta historia, que en ese momento comenzó solo como una relación comercial, rápidamente se convirtió en un gran amor. Con el paso de los años, su amor mutuo aumentó día a día y finalmente se casaron en una sencilla ceremonia en 2017. A la popularidad de Burak Ossibit con su papel principal en la serie de televisión, Brave and Beautiful, le siguió el éxito de Farije Evcen con proyectos como, Yaprak Dokumu, y, Until Death. El matrimonio de la pareja recibió un gran apoyo de ambas partes y sus fans los vieron como la pareja más ideal en la televisión turca. Sin embargo, los acontecimientos recientes han demostrado que todo puede ser diferente de lo que parece. Desde fuera, el matrimonio de Farije Evcen y Burak Ossibit parecía una relación en la que todo iba bien. Sin embargo, detrás de escena las cosas no fueron como se esperaba. El matrimonio de la pareja se hizo cada vez más visible con el tiempo y los medios de comunicación se llenaron constantemente de historias que cuestionaban la relación de la pareja. Farije Evcen ha preferido guardar silencio durante mucho tiempo sobre su matrimonio con Burak Ossibit. Sin embargo, a principios de 2024, unas noticias compartidas en las redes sociales revelaron que había estallado una grave crisis en su matrimonio. La madre de Evcen siempre quiso que su hija tuviera un hogar feliz, pero recientemente comenzó a expresar malestar por su matrimonio con Burak Ossibit. Estas declaraciones de la madre fueron recibidas con gran interés por los medios. La madre de Farije Evcen hizo una declaración que afectaría profundamente la relación de su hija y sacudiría a toda Turquía. No quiero que mi hija siga casada con Burak. Dijo, esta impactante declaración de la madre de Farije Evcen conmocionó a Turquía. Sus palabras, no quiero que mi hija siga casada con Burak, sorprendieron a mucha gente. Estas declaraciones de la madre de Evcen fueron diferentes de las declaraciones realizadas en años anteriores. Porque la madre de Farije Evcen de vez en cuando hacía comentarios positivos sobre el matrimonio de su hija. Pero ahora, esta afirmación, que sugiere que algo más está sucediendo en el fondo, ha conmocionado a todos. La madre de Farije Evcen consideró que el matrimonio de su hija con Burak Ossibit era peligroso para su felicidad y salud personal. Su madre notó que la paz interior de su hija había disminuido recientemente y que a menudo estaba estresada y tensa. Esta situación se convirtió para él en una señal de advertencia. La madre de Evcen declaró claramente que quería que su hija se separara de Burak Ossibit por su felicidad. Otra razón fue que Burak Ossibit no pudo dedicar suficiente tiempo a su matrimonio debido a su reciente carga de trabajo y a pasar la mayor parte de su tiempo en el set. Esta situación provocó que el vínculo afectivo entre la pareja se debilitara. La madre de Farije Evcen hizo esta declaración porque no quería que su hija fuera infeliz en esa relación. A sus ojos, el matrimonio debe ser algo que traiga felicidad y paz, de lo contrario la separación de la pareja era la mejor opción. Farije Evcen permaneció en silencio durante mucho tiempo después de esta declaración de su madre. Mientras sus ojos reflejaban la profunda agitación emocional de una mujer, los medios y sus fans se preguntaban qué pensar al respecto. Aunque Farije no respondió directamente a las palabras de su madre, sí hizo algunas declaraciones indirectas a través de sus cuentas de redes sociales. Después de los comentarios de su madre, resultó que Farije Evcen estaba en busca de paz y entró en un serio proceso de cuestionamiento sobre el curso de la relación. Farije afirmó que todo era muy diferente al comienzo de su matrimonio con Burak Ossibit y que comenzó a sentir un vacío interior debido a las condiciones cambiantes con el tiempo. Aunque Evcen dijo que no entendía las preocupaciones de su madre, decidió acudir a un terapeuta ante este colapso emocional que había experimentado recientemente. En ese momento llegó al punto de hacer una evaluación seria sobre su matrimonio. Burak Ossibit decidió guardar completo silencio tras las declaraciones de la madre de su esposa. Burak, que hasta ahora no ha hecho ninguna declaración, se convirtió en el blanco de los medios de comunicación tras las declaraciones de la madre de Farije Evcen. Mucha gente se preguntaba cómo reaccionaría Burak ante estas declaraciones y cómo expresaría su sentimiento sobre la relación. Las declaraciones de la madre de Farije Evcen también supusieron un punto de inflexión difícil para Burak Ossibit. Ossibit no había notado tales lagunas emocionales en su matrimonio desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, decidió reevaluar la relación con su esposa. Mientras Ossibit intentaba comprender qué estaba pasando en el mundo emocional de Farije Evcen, también sentía una gran culpa por no poder dedicar suficiente tiempo a su matrimonio debido a la intensidad de su trabajo. Aún no estaba claro cuán efectivos serían los pasos a seguir para que la pareja redescubriera su amor mutuo y salvara la relación. Burak Ossibit pretendía manejar este proceso de una manera más paciente y sensible. Si bien el matrimonio de Farije Evcen y Burak Ossibit de repente atrajo la atención de los medios y fanáticos, cada paso de la pareja comenzó a ser seguido con gran curiosidad. Luego de esta impactante declaración, se inició un gran debate en las redes sociales. Si bien muchas personas apoyaron las declaraciones de la madre de Farije Evcen, algunos argumentaron que la pareja debería proteger su matrimonio. Si bien los medios hicieron varias especulaciones sobre la relación de la pareja, el tema más comentado fue si el matrimonio de Farije Evcen y Burak Ossibit continuaría o no. Los fanáticos compartieron mensajes de apoyo en las redes sociales, afirmando que querían que estos dos fueran felices de alguna manera y que sus familias vivieran en paz. Sin embargo, en todo este caos, solo el tiempo dirá qué pasó realmente en el matrimonio de Farije Evcen y Burak Ossibit. Las declaraciones de la madre de Farije Evcen marcaron un gran punto de inflexión en la vida de la pareja. Después de que se hiciera una declaración tan importante e impresionante sobre su matrimonio, el futuro de la pareja en su relación se volvió incierto. Tanto Farije Evcen como Burak Ossibit tendrían que hacer un gran esfuerzo para salvar su amor mutuo y su relación. Farije Evcen y Burak Ossibit son una de las parejas de las que más se habla en la televisión turca desde hace años. Su historia de amor, que comenzó años antes de su boda, fue seguida con gran interés tanto por el mundo de las revistas como por sus fans. Mientras que Farije Evcen, como uno de los actores populares de la televisión turca, es conocida por su exitosa actuación en proyectos como Yaprak Dokumu y Antildez. Burak Ossibit dio a conocer su nombre ante una amplia audiencia con proyectos importantes como Valiente y Hermosa y Resurrección Ertugrul. Aunque la relación entre Farije Evcen y Burak Ossibit parecía una relación comercial al principio, con el tiempo se convirtió en un fuerte amor. La pareja, que se casó en una sencilla ceremonia en 2017, atrajo gran atención tanto en Turquía como en el extranjero. Si bien cada uno de sus movimientos fue seguido por las lentes de los medios, sus fanáticos estaban muy felices de verlos juntos. La impresión de que la pareja mantenía una relación feliz y sana permaneció intacta durante años. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.